Estamos acá con el Dr. Milton Marinho, acabamos de terminar una espectacular conferencia, gracias Dr. por nuestras palabras, nos acaba de indicar, y queramos escuchar por qué es importante construir una historia de esto. Sencillo, tú mereces esa libertad que todo el mundo quiere, todos buscamos un equilibrio entre tiempo, dinero, salud, familia, alegría, sueños, prosperidad, esa historia es tuya, pero tú debes construirla con visión, con fe, con entusiasmo, hazle, yo sé que si tú persiste en los logros, pero simplemente empieza, empieza y dale con todo que tú mereces esa libertad. Excelente, acción, más acción, la meta clara, año 2020, Club 100.000, gracias a todos.